La finca por poco y me deja sin pierna. Soy campesino, siempre lo he sido, nací en el campo y toda mi vida la he llevado a cabo en finca. Mis padres nos criaron en una hermosa finca del Huila y yo a la edad de 17 años me propuse trabajar el campo de manera independiente. Mi papá me dejó un lote de dos hectáreas y me dediqué a trabajar duro para poder salir adelante. Me fue muy bien, pues en ese entonces tenía cultivo de café y plátano y en ese tiempo hubo una bonanza cafetera y con eso pude comprar mi propia finca en el mismo municipio del Huila pero en otra hereda. La finca que compré era de cuatro hectáreas y hasta ese momento no tenía pareja, ni hijos, pero yo siempre he sido muy juicioso y de mucha ambición en el buen sentido de la palabra, así que me las arreglaba para vivir solo, prepararme la comida y dedicarle el tiempo al trabajo de la finca. Desde las cinco de la mañana ya estaba preparando el desayuno y parte del almuerzo. Empezaba a trabajar después de las seis y descansaba a eso de las once y media de la mañana. Terminaba de preparar el almuerzo, almorzaba y después seguía de una a cuatro o cinco de la tarde dependiendo de lo cansado que estuviera. Trabajé muy duro en esa época, pues sabía que tenía que aprovechar esos años de juventud para hacerme un buen capital y poder tener un futuro tranquilo en el aspecto económico. A los 25 años conocí a la persona que ahora es mi esposa. Ella siempre me ha apoyado y ha estado conmigo en todo lo que me propongo. Me ha ayudado muchísimo y no puedo concibir mi vida sin su presencia. Y ya se irán enterando del por qué ha sido fundamental para mí. Con ella hemos tenido tres hijos, dos mujeres y un varón. Ella ha sido una muy buena madre pues en todo tiempo y mientras yo me dedicaba al trabajo duro de la finca, ella estuvo cuidando de los niños hasta el punto que se olvidaba de ella misma. Todo ese sacrificio ha sido recompensado pues nuestros hijos han sido niños muy destacados en los colegios por su buen rendimiento académico y su excelente comportamiento. Definitivamente el hecho de que mi esposa haya estado ahí presente con los niños se ha notado. Cuando yo tenía 34 años tuve un problema fuerte de salud. Me diagnosticaron una bacteria en el estómago y me tocaba cuidarme mucho en la alimentación para poder salir de eso. Ahí también mi esposa fue clave en ese tiempo ya que ella me cuidaba mucho con la alimentación y me preparaba todo como me había recetado el médico. La verdad es que siempre fueron como seis meses de mucho cuidado en la alimentación y con los cuidados de ella pude recuperarme. Luego de eso se me vino un problema mucho más grave. Resulta que cuando tenía como 38 años, es decir, hace cuatro años, me ocurrió un accidente en la finca terrible. Estaba guadañando la finca y de un momento a otro la cuchilla se partió y un pedazo fue a dar a mi pierna en la parte de la rodilla. Yo me desmayé tan pronto vi eso clavado en mi pierna, casi colgando, porque me la rajó totalmente. Ay, fue horrible ese día. Yo grité el dolor antes de desmayarme y gracias a Dios mi esposa alcanzó a escuchar y fue al lote donde estaba. Ella también me contó que al verme así pensó lo peor, de que yo me había muerto. Me dijo que se acurrucó a escuchar, se latía en mi corazón y al ver que sí, llamó al vecino que tenía un carro y gracias a Dios estaba en su finca y de inmediato fue con otro trabajador para ayudarle a mi esposa. Me recogieron y me metieron como pudieron a su carro y me llevaron al hospital. Mi esposa estuvo conmigo todo el tiempo y cuando el médico vio la pierna, con el pedazo de cuchilla de inmediato dijo, debemos operar rápidamente para ver si logramos salvar la pierna, aunque la verdad hay mucho tejido afectado y es algo complejo. Yo había perdido mucha sangre y por poco y me voy, dijo el médico. Hicieron la cirugía y fueron muchos días de reposo para ver el seguimiento de la pierna. Habían días donde todo era bueno, pero otros donde no había buenas noticias. Muchas veces llegaron a pensar los médicos que se debía amputar la pierna y luego teníamos buenos resultados de exámenes y demás. Así pasaron como 45 días y después de varias cirugías de reconstrucción me dieron el alta. Salí con muletas y yeso y debía ir de a poco. Todo ese tiempo fue muy difícil pues aunque la prioridad era mi salud, también mi cabeza estaba en la finca y en que si yo ni mi esposa estábamos en la jugada, la parte económica se iba a complicar bastante. Por fortuna mis hijos estuvieron al tanto y con la ayuda del vecino y su trabajador no dejaron caer la finca durante todo ese tiempo. Luego siguieron las terapias y fue un proceso muy largo el que atravesé para poder caminar de nuevo sin ayuda de muletas. Pasaron como dos años. Por supuesto que ya no me puedo mover como lo hacía antes y mis movimientos ahora son mucho más reducidos. Pero como saben, uno en el campo a veces es muy terco y se las da a uno de que sí puede. Y por estar haciendo un trabajo en un guadual, me golpeé la misma pierna afectada y tuve un hematoma que no se me quería desaparecer. Después de ver que no podía mover la pierna, mi esposa dijo que era mejor ir al médico y empezaron a hacer varios estudios y se dieron cuenta que había hecho un daño en la reconstrucción y que por lo tanto debía volver a operar la rodilla, que esta vez podía ser peor la recuperación. Me tocó volver a atravesar por todo ese proceso y gracias a Dios aún tengo conmigo la pierna pero me tengo que ayudar con un bastón pues quedó con muchos problemas de movimiento. Le doy gracias a Dios que mi esposa ha estado junto a mí en todo este proceso y ha sido muy valiente pues a ella le ha tocado echarse la finca encima y doblarse el trabajo. Yo intento apoyarla pero ya no puedo casi salir a caminar y ver los lotes pues el dolor de caminar es muy fuerte. Mis hijos también me apoyan mucho aunque ellos todos estudian y con mucho esfuerzo hemos procurado que sigan sus estudios y puedan crecer y hacer lo que les gusta a cada uno. El hijo menor está en bachillerato y dice que le gusta todo el tema de las fincas que él va a estudiar administración de empresas agropecuarias las dos ideas están en la universidad y son muy pilas pues están becadas una estudia contaduría pública y la otra estudia ingeniería civil. Nosotros las apoyamos con la manutención en la capital. Muchas veces me da la nostalgia de no poder hacer lo que hacía antes y me siento inservible pero si no fuera por mi familia seguro estaría sumido en depresión y dolor pues ellos me levantan el ánimo y me dicen que todavía hay esperanza y que debo seguir esforzándome para lograr caminar mejor. Sigo juicioso en terapias y vamos a ver si logro el objetivo. Gracias por contar mi historia. Tenaz. Yo sé lo que es estar a veces uno impedido que no pueda uno ir a hacer las cosas y sentir que que no no se le pueda como hacer lo que hay que hacer en la finca. Yo sé lo que es eso. Y uno a veces quiere pero no puede. Le mandamos todo el ánimo al profesor. Gracias por por la historia. Gracias a todos. Compartan. Me quedo acá con los bananitos. ¿Quieren? ¡Uh, qué rico! ¡Adiós, adiós! ¡Chao! Detrás de cámaras. ¿Estoy peinado?